qué tal amigos yo soy rod es un gusto saludarlos y espero se encuentren fenomenal el día de hoy bueno en esta ocasión traigo para ustedes una base para esta sierra de inglete el vídeo de esta sierra de inglete ya está en el canal por si quieren ir a verlo y esta base la adquirí debido a que la verdad es muy incómodo usar esta sierra cuando tengo que trasladar a algún lugar y andarla adaptando ahí ya saben palitos y bases para que se pueda usar y queden los cortes alineados en teoría en fin mucho rollo y decidí mejor adquirir lo que es una base y en esta base mi experiencia personal es que no lo más caro es lo mejor dicho en otras palabras a veces las cosas más económicas nos sorprenden con su rendimiento y desempeño no hablo de la sierra hablo de la base y esta base me llegó el día de hoy la compré por internet concretamente la compré en la página está de mercado libre llegó muy maltratada pero yo creo que es por el tema de la mensajería la verdad es que es una caja que tiene una dimensión grande y bueno concretamente esto es lo que ustedes recibirían si deciden adquirirla esta es de la marca chicago electronics o chicago electric mejor dicho ya la tenía en la mira porque el precio la verdad es que me hacía mucho ruido es una base económica una base de la marca de igual triplica el precio una voz más etcétera y yo creo que lo que nos ofrece esta marca es algo que no nos va a dejar mal parados y que se puede recomendar sin problema entonces bueno les adelanto el peso de esta caja es de 25 kilos nada más ya la pc el precio fue de 3200 pesos ya con envío incluido también les voy a dar las medidas por si a alguien le sirve o necesita esas medidas pues bueno la caja mide de este lado 33.5 centímetros que serían el ancho el alto son 28.5 centímetros y vamos a ver su largo o profundidad estamos hablando que tiene un largo total una longitud total de 140 centímetros 140 centímetros ahí están las medidas por si alguien las ocupa y ahora sí fuera de cámara voy a pasar a destaparlo con la magia de los youtubers y del internet esto se hace así por dentro viene perfectamente empacado muy bien protegido de todos lados la verdad es que excelente por parte de la marca voy a pasar a hacer el desembalaje de todo esto para armarlo por cierto no les he presentado al nuevo gangrenas este es mi cúter el tétano por si alguien lo quiere se lo presto con mucho gusto y bien pues aquí vamos a ver qué es lo que incluye esta caja lo que tenemos encima de la mesa es prácticamente lo que incluye obviamente sin tomar en cuenta esas cosas ya viene previamente pre ensamblada al usuario final le dejan una parte de ensamble la verdad muy básica muy simple y vamos a detenernos a platicar de cada una de las cosas o accesorios que incluye el paquete principalmente pues incluye las bases que son donde vamos a sujetar nuestra sierra engletadora son dos incluye dos deslizadores fijos buenos rodillos fijos son dos aquí si tiene un lado derecho o izquierdo o bien un lado inferior y un lado superior vamos a platicarlo más a detalle más adelante obviamente lo que es la estructura de nuestra mesa ya viene con las patas para ensambladas también vamos a platicar de esta pieza a detalle y a revisar la detalle incluye dos neumáticos bueno más bien dos llantas de hule sólido es decir no son huecas también vamos a platicar a detalle de esto incluye lo que es un manubrio para manejarlo cuando ya está armada tipo diablito ahí vamos a explicar incluye tres bolsitas dos de tornillería una sería para lo que es la sierra para sujetarla a lo que son las bases también incluye estos pernos que sean como guías eje para las llantas incluye cuatro seguros de mariposa de muy buena calidad tornillería para ponerlos y también lo que serían tornillitos y tuercas para lo que son las llantas y para sujetar lo que vendría siendo el manubrio viene con un manual que lamentablemente viene totalmente en inglés esto no hay mayor problema obviamente con la aplicación de google incluso con una foto podrías traducirlo sin mayor problema viene dividido en secciones también si no le entiendes mucho al inglés no importa porque gráficamente con las imágenes que vienen de apoyo te puedes guiar sin ningún problema pero bueno viene dividido en lo que son las partes de seguridad y especificaciones cómo instalarla lo que es la operación o cómo manejarla y lo que vendría siendo el mantenimiento aquí vamos a ojear un poquito por si deseas poner pausa y ahí ver un poquito a qué se refiere básicamente cómo vas a ensamblarlo o a terminar de ensamblarlo especificaciones de cómo tendría que ir ajustada a lo que es tu sierra aquí también una breve descripción de cómo se va a ensamblar y de sus piezas nos especifica un poco de los rodillos deslizantes que realmente son rodillos fijos pero vamos a hablar a detalle también de eso viene aquí una lista de piezas o un despiece el despiece completamente aquí está excelente muy completo este manual la verdad y como siempre les digo hay que leerlo ahora sí vamos a pasar a ver lo que son las piezas de manera individual esto se va a poner cada vez más bueno y bien por aquí estamos viendo lo que es la base por la parte inferior todavía no he desplegado lo que son las patas ni la he ensamblado quisiera detenerme un poquito en esta parte para observar el grosor de lo que viene siendo el chasis el esqueleto o la estructura en este caso la base está pintada por todos lados es decir tanto por la parte interior como por la parte exterior esto nos ayuda a futuro ya que nos garantiza que va a tener durabilidad la humedad va a penetrar con menor facilidad y esto obviamente se traduce en que se va a prolongar lo que es la vida útil de nuestra mesa aquí vamos a detenernos a revisar lo que viene siendo el grosor de la lámina aquí tengo por aquí un vernier vamos a ver dice que el grosor en milímetros es de 2.40 milímetros esto nos dice que el esqueleto la estructura nos va a soportar tal cual lo que lo que promete en teoría esta mesa soporta 181 kilos revisando lo que es la lámina el mecanizado de la lámina y el grosor la verdad es que si si es congruente con lo que está prometiendo también podemos observar que la tornillería con la que ya viene preensamblada es de muy buena calidad presumiblemente son tuercas de seguridad de acero inoxidable con tornillos de galvanizado por aquí vemos lo que son los seguros tipo push que sería para liberar lo que es la pata cuando la subimos así vienen en todos lados la verdad es que es de excelente calidad estos tubitos de este lado es por donde entraría lo que es el manubrio este manubrio que es este pues bueno entra acá ya nos queda como tipo forma de diablito para cargarlo su diámetro del manubrio es de 25.38 milímetros también de excelente grosor las patas como se puede observar aquí obviamente son cuatro solamente una de ellas cuenta con un nivelador que es este que se libera con esta tuerca de plástico aquí regulamos un poquito la altura pues bueno para lo que son terrenos irregulares en lo personal me hubiese gustado que tuviera dos sin embargo con una yo creo que es suficiente y podemos trabajar sin mayor problema el grueso de las patas vamos a ver de qué grueso es aquí lo tenemos es de 44.97 yo creo que son 45 milímetros realmente también son grandes gruesas muy robustas vienen en fin de excelente calidad vamos a platicar de lo que son sus llantas obviamente son dos son llantas rígidas es decir no es hueco la verdad es que el ule se siente de muy buena calidad por aquí creo que a ver si se alcanza a notar son de 8 pulgadas por creo que de este lado se va a ver mejor 8 pulgadas por 1.75 es decir el diámetro es de 8 pulgadas por 1.75 lo que es el grosor viene aquí con un dibujo pues antiderrapante lo veo muy bajito el dibujo pero no hay mayor problema algo que no me gustó mucho es que el ring de las llantas viene en plástico es un plástico aparentemente pvc pero es un pvc sólido viene aquí con este preformado de plástico que pues bueno vienen siendo lo que son los rayos y esto pues para agregar lo que es rigidez estructural al propio ring no le veo problema lo veo de buen tamaño nada más no me gusta mucho que sea de plástico aunque los rines que vienen en metal de repente se llegan a oxidar les entra fácilmente la humedad y bueno entonces esto ya sería con el tiempo que yo después de un tiempo de uso les comente qué tal me han funcionado los rines obviamente incluye dos llantas el manubrio ya les comenté lo que es su grosor algo que me gusta es que al menos en el manubrio viene la pintura tipo sunblast es decir inyectada a presión se ve que está muy bien trabajado la verdad es que creo que nos va a durar mucho tiempo la tornillería ya les expliqué vienen con tuercas de seguridad vienen con rondanas esto sería para fijarlo a lo que es la sierra ingletadora aunque probablemente dependiendo del modelo que tú tengas de sierra sea necesario que pongas tornillos más largos o más cortos en fin ya esto es opcional para lo que es el consumidor y finalmente pues tú puedes ahí ponerle el que tú quieras siempre que respetes este diámetro de acá no te puedes exceder de este en un momento se los voy a dar los rieles les comentaba que no no son deslizantes esta parte cilíndrica viene fija a lo que es el ptr este ptr es el que entra en obviamente la mesa pues para poder dar ahí la altura que requeramos no es rotativo si tiene lo que es este tope que vendría siendo pues para ponerle un límite a la madera que vayamos a cortar ya sea de este lado o si no lo queremos usar pues puede estar también así esto lo voy a explicar ya cuando la mesa esté ensamblada les decía que tiene uno que es forzosamente de un lado que es el lado que va a ir por la parte de abajo porque estas patitas que se observan aquí son las patitas que va a dar el soporte cuando la mesa esté en posición de diablito el otro soporte que viene siendo este este soporte no trae esas patitas y obviamente este es el que va para la parte de arriba viene con este tope que viene cumpliendo con la misma función del otro si solamente queremos la madera por encima pues bueno se usa de esta forma ya que el tope como ustedes pueden ver no llega a lo que es la parte superior del diámetro de lo que es este tubular y si queremos usarlo como tope pues puede ser así la verdad es que también de excelente calidad ambos deslizadores cuentan con este seguro que es tipo push al igual que las patas aquí los empujamos y esto es con la finalidad de poder liberar estos topes en dado caso que no queramos usarlos eso es excelente detalle por parte de la marca pues bien ambos rodillos tienen una longitud total de 26 centímetros lo cual se traduce en que podemos colocar tablas o madera de 26 centímetros de ancho o incluso un poco más ahí depende mucho de lo que va a ser tu sierra si es una sierra telescópica o bueno si es una sierra de 10 12 pulgadas pues bueno te cubre perfectamente bien las maderas que vas a utilizar obviamente puedes salirte un poco sin excederlo para no caer en inestabilidad al momento de cortar por si quieres tener el dato también estos rodillos tienen un diámetro de 48.45 es decir 48 milímetros de diámetro como les comentaba es un rodillo fijo a su vez ambos rodillos están soldados a un PTR que es de 30 milímetros o bueno 3 centímetros de espesor finalmente platicaremos de lo que son las bases donde va a ir sujeta lo que es nuestra sierra ingletadora estas bases también vienen pre ensambladas todo viene pre ensamblado viene con partes plásticas que no soy muy fan del plástico sin embargo vienen de muy buena calidad por lo que se garantiza un uso prolongado viene con este segurito para poder liberar lo que es a su vez la palanca de apriete o de sujeción a lo que es la propia base viene en plástico no soy fan como les comento pero como en este caso este plástico va a ser para presionar no para jalar ni para hacer palanca si garantiza que va a tener una vida prolongada esta palanca de aquí que es para liberarlo también viene lo que lo que es plástico pero también de excelente calidad de buen grosor en fin algo que me gustó mucho de estas bases de ambas aparte de que son equita fácil me gustó que ambas bases tienen unas patitas y esto para que en dado caso que tú necesites usar tu sierra ingletadora fuera de tu base fuera de tu mesa lo puedes hacer simplemente liberas ambos seguros obviamente en ambas patas y te llevas tu sierra hacia otro lado para poder usarla a ras de piso o en otra mesa etcétera y también el grosor de las bases viene de un buen tamaño lo cual te garantiza que va a tener estabilidad donde tú la vayas a colocar fuera de lo que es la propia mesa entonces este es un excelente punto por parte de la marca otro punto por acá que tal vez debe destacar un poco es que podemos nosotros regular la presión que vamos a tener de lo que es la sujeción de las propias bases a lo que vendría siendo el tubular de la mesa es decir podemos darle mayor estabilidad sin exagerar mucho ya que pues ya viene preensamblado ya viene precalibrado pero bueno cualquier ajuste podemos hacerlo por acá y eso también es excelente por parte de la marca vamos a poner los quisquillosos y vamos a medir que grosor nos permite esta base meter en tornillo vamos a dejarlo en cero a ver cero cero listo vamos a ver bien según el vernir podemos ponerle tornillos de un diámetro máximo de 8.58 y bueno ambas bases cuentan con una longitud total de la parte metálica de 45.5 centímetros un ancho total de 5 centímetros si observamos cada base cuenta con dos rieles un riel se aprecia que es un poco más pequeño o más corto que el otro por la parte interior es donde tenemos que insertar lo que es el tornillo para después sujetar lo que es nuestra sierra ahora bien el desplazamiento que tenemos o el target que tenemos para poder colocar diferentes sierras y por lo cual esta base se vuelve universal es porque en un lado podemos desplazarnos 20.5 centímetros y en el otro lado podemos desplazarnos 15 centímetros 14.5 aproximadamente esto nos permite usar infinidad de sierras infinidad sin embargo obviamente la marca pues te recomienda no exceder de una pulgada que hacia enfrente o hacia atrás de lo que es este tamaño porque esto obviamente al momento de cortar nos va a dar inestabilidad sin embargo como la base mide como ya lo dije anteriormente 45 centímetros la gran mayoría de las sierras no excede este tamaño así que excelente opción de forma universal para la gran mayoría de sierras que existen actualmente en el mercado y bien así es como quedan ya ensambladas las llantas por la parte de abajo lo que son los rieles de las llantas vienen con, bueno para aplicar tuercas de seguridad les he comentado que son acero inoxidable trae sus rondanas son de medida 13 milímetros y así es como quedan una quedó un poquito más apretada pero pues ya es por el diseño la otra quedó más suave está bien y así es como queda el manubro ya instalado viene con dos tornillos de cruz no me agrada mucho eso porque tardas un poquito más en ponerlo pero no más de dos minutos ambas tuercas también de seguridad estas son en medida 10 queda muy chulo pues bien así es como ya queda ensamblada esta muchachona aquí tengo ya tres tornillos ensamblados en lo que va a ser la base como les mencionaba al principio es probable que tu sierra necesite otro tipo de tornillo los tornillos que te incluye para sujetar tu sierra son de 3 centímetros de largo de la base hasta acá por 7.8 milímetros de grosor debes de considerar eso para que en caso de que tu sierra no tenga sus orificios ya sea que decidas tú hacerle los orificios de ese diámetro a tu sierra o bien conseguir tornillos de la medida que tu sierra ocupe ahora sí pasamos a colocarlos y así es como queda ya la sierra instalada en su base como consejo es tratar de que el plato o lo que es el disco quede centrado a lo que son los rieles de deslizamiento o los rieles soportes aquí no tiene colocados los seguros de manera intencional quiero que vean que bonito corre la sierra en dado caso que necesitemos deslizarla para aprovechar más la extensión se puede hacer sin ningún problema la verdad es que queda excelente pareciera que esta base o esta mesa se hizo especialmente para esta marca y pues no ya vimos que es una marca mucho más económica en lo que son bases y en general sus herramientas la verdad es que queda muy bien parada esta marca esta mesa con esta sierra pareciera que son tal para cual obviamente es una mesa universal entonces pues podrás adaptarle cualquier sierra sin mayor problema y tenemos bastante espacio de esta sierra pues ustedes ya ya no sé si ya vieron el video si no lo han visto ya está en mi canal o está en mi canal el video pueden consultarlo pues para ver todas las especificaciones etcétera pero bueno es una sierra circular de 10 pulgadas y de 10 pulgadas y pues vean que la base todavía permite instalarle sierras de mayor diámetro sin mayor problema pues bien por este lado podemos ver un poquito el mecanismo aparte del polvo que tenemos por acá aquí tenemos una palometa esta palometa libera lo que es la barra deslizadora y esta palometa de este lado libera lo que es la barra vertical para poder darle la altura necesaria para que tú coloques tus maderas el funcionamiento pues es sumamente sencillo simplemente aflojas la palanquita y ya puedes jalar tu extensión aquí pierde cuidado que la barra sale pero tiene un tope interno entonces nunca se te va a caer el desplazamiento total de cada barra es de 88 centímetros desde la base de aquí hasta donde termina lo que es la barra esta fórmula se repite exactamente igual en el lado contrario la apertura total tomando desde este punto hasta este punto es de 295 centímetros ya ambas extensiones abiertas y obviamente vamos a poder jugar con esta dimensión deslizando nuestra sierra hacia un lado o hacia el lado contrario en lo personal yo creo que se adapta sin problema a cualquier tamaño estándar la verdad es que yo quisiera encontrarle puntos negativos y externarles algún punto negativo algún defecto pero la verdad es que no lo encontré si bien pudiera encontrar algunos detalles que me hubiese a mi gustado personalmente que esta base incluyera lamentablemente cuando volteas a ver el precio dices pues no realmente por lo que estoy pagando estoy obteniendo mucho más pero pues bueno solamente por mencionar algunos puntos esta base solamente tiene un nivelador en una de sus patas otro punto puede ser que los rodillos pues no son deslizables son fijos pero pues tampoco hay tanto tema por eso si hay que ser muy quisquillosos lo que son las barras deslizables solamente se acoplan a uno de los tubulares de este lado se acopla a este y del lado opuesto se acopla a este pero también si incluyera las dos barras para cada lado pues sería un poco más costosa en fin la verdad es que yo quedé fascinado con esta base no sé tú qué opinas yo en lo personal te la recomiendo muchísimo pues bien amigos así es como queda ya nuestra base transformada en un diablito súper fácil de transportar la base y a su vez te ayuda a transportar tu sierra las patas al ser de un mecanismo de botón de push es súper sencillo armarla y desarmarla es decir colocarla en modo mesa o en modo diablito lo puedes hacer tú solo sin ningún problema la sierra se ve un poco polvosa pues porque precisamente vengo llegando de una chambita que me cayó ahí se puede observar lo que les comentaba de lo que es la base deslizable que una es con patitas para que quede en este modo diablito y la otra es normal sin patitas que es la que va de ese lado juzguen ustedes que les parece esta base universal para sierras de inglete y pues bien amigos hemos llegado hasta el final del video les agradezco mucho como siempre que se hayan quedado hasta el final y que hayan aguantado toda esta tortura ya sabes si tienes algún enemigo compárteselo y te agradezco muchísimo nuevamente un fuerte abrazo adiós chau 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 chau